A todos los empresarios que me están viendo quiero hacerles esta pregunta ¿Se han puesto a pensar por qué su negocio, su clínica veterinaria, su cualquier otro negocio que tenga que ver con la área de mascotas no está vendiendo, no está trayendo nuevos clientes? Hola, soy Kiki Cadena, soy fotógrafo, diseñador web, también soy consultor para empresas del área de las veterinarias y en este corto video quiero traerte mis 7 tips para que aprendas a vender más en tu empresa, en tu negocio, en tu área de mascotas quédate y nos vemos dentro Antes de iniciar quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal le hagas clic en la campanita para que estés informado cuando saquemos nuevos videos Bueno, antes de arrancar con los 7 tips quiero que veas tu negocio como un triángulo donde tú estás arriba como médico veterinario, como empresario pero tienes dos clientes, dos clientes a los cuales satisfacer tu primer cliente que es el cliente el que cancela, el que paga, el humano y tu segundo cliente es la mascota que también tienes que satisfacer esto te lo quiero traer para que tengan en cuenta esto en el momento de ver su empresa como su negocio como una empresa, quiero que lo vean desde esta forma para que no solamente nos enfoquemos en cuidar, en atender muy bien al cliente sino también tenemos que atender muy bien a otro cliente que es la mascota Bueno, arranquemos con nuestro primer tip El primer tip que traemos para hoy es que tienes que creerte un empresario Bueno y por qué te digo esto Porque centenares de nuevos médicos veterinarios arrojan las universidades de tu ciudad cada año Imagínate, algunos serán empleados de centros veterinarios, otros se inclinarán por el agro y un grupo considerable de médicos irán a crear su propio emprendimiento El problema es que el médico veterinario siempre ha sido como muy bien formado, como excelente médico pero no los están formando como empresarios En esta época el médico veterinario debe ser un emprendedor del área La veterinaria tiene que ser un empresario, vivir como un empresario, sentirse un empresario ya que su consultorio o veterinaria o cualquier tipo de empresa cuando hablamos de las personas que también son, trabajan con las mascotas estas empresas deben estar basadas en planes a corto, mediano y largo plazo Las empresas también deben tener planes de inversión, plan de marketing, manejar presupuestos El empresario debe ser el líder para ayudar a cumplir los objetivos que se están trazando Este empresario también debe capacitarse para convertirse en un empresario de éxito Si no lo hace, la competencia sí puede hacerlo y esto puede afectar tu negocio Bueno, ahora vamos con nuestro segundo tip Que tu local hable muy bien de ti y de tu negocio Debes tener mucho cuidado en los detalles de tu clínica veterinaria o tu negocio del área de las mascotas Debes tener el orden, aseo, limpieza y cuidar los olores Recuerda que para muchos no es cómodo llevar a su mascota a la clínica veterinaria Si este llega a un ambiente acogedor, inmediatamente se siente parte del entorno y esto ayuda a mejorar su experiencia También debes tener mucho cuidado con la publicidad en tu empresa En la parte interior de tu empresa debes tener uniformes Que tus empleados tengan uniformes O tú también con uniformes Marca personal, tiene que haber la marca personal en la clínica veterinaria o en tu negocio Puedes apoyarte con folletos, con imágenes Tener mucho cuidado con el color de marca En la parte exterior debes tener un letrero llamativo y luminoso También puedes tener ventanales con publicidad de marca Dile a tu proveedor que puede colocar una publicidad en su ventanal Y así pues tú aprovechas y la gente se da cuenta De que si vende X producto que es para animales Eso quiere decir que es una empresa veterinaria Nuestro tip número 3 Invierte en marketing Ten muy presente este tip para que tu negocio o empresa mejore Bueno, quiero que tengas en cuenta Que para muchos médicos veterinarios o emprendedores del área de las mascotas Ellos tienen la idea de que hacer marketing es simplemente Coger, abrir un fanpage en Facebook Hacer una publicidad, unas publicaciones y listo Eso es todo y con eso ya van a llegar clientes Pero al cabo de unos meses se dan cuenta que vienen los mismos clientes de siempre Y no está llegando ni un cliente nuevo Esto sucede muy a menudo en este gremio Ya que no tienen un presupuesto para invertir En páginas web, hacer SEO, hacer campañas en redes sociales Invertir en fotografía profesional En un video institucional profesional En hacer folletos, entre otras cosas Esto es muy importante Ya que con un excelente manejo de las redes sociales Como las campañas que hacemos en Facebook, en Instagram Se enviará tráfico a tu web Esto se puede hacer por medio de una landing page Y aquí con fotos y videos profesionales Llamarás la atención de tus posibles nuevos clientes A los que atraerás con una oferta Por tiempo limitado Con buen servicio Que sean favorables al bolsillo de las personas En fin, tienes un abanico de oportunidades al invertir en marketing Listo, nuestro cuarto tip Es muy fácil y muy sencillo de usar Es crear una base de datos Mira, por el momento lo que puedes hacer Es que cuando tus clientes te visiten a tu negocio Solicitales información tal como correo electrónico, Whatsapp, cumpleaños, suyo y el de su mascota Todo esto con el pretexto de que vas a actualizar tu base de datos Cuando haces esto Esto genera recordación de marca También puedes crear eventos promocionales Ofertas de descuentos Recordatorio de terapias Exámenes Vacunas Etcétera Es importante fidelizar al cliente También puedes usar esta información Después de un tratamiento O después de una cirugía Una intervención O algo Algún procedimiento que hayas tenido con tu Con el paciente Con la mascota Puedes llamarlo Esto es importante para las personas Ya que O sea, para ellos Genera confianza De que el médico veterinario O que la clínica veterinaria Está pendiente de mi mascota Esto Recuerda que Para los clientes Para nuestros clientes Su mascota es como un hijo Y que estén pendientes de él Les va a dar mucha tranquilidad Y confianza Bueno, llegamos a nuestro quinto tip Tengo una impulsadora de ventas La manera más fácil Para aumentar En un 20% O aproximado De las ventas De tu clínica veterinaria O tu negocio Es teniendo una impulsadora de ventas Mira Esta persona es aquella Que te ayuda A que los clientes Tengan la información De productos Y no solo de productos También de sus servicios Que en el negocio Se prestan O se ofrecen También Ellas nos ayudan Ofreciendo un mejor servicio Esta persona Que la llamamos impulsadora Puede ser alguien De tu clínica Puedes capacitarla E incentivarla Con un porcentaje De ventas Esto la motivará A generar Más ventas Para tu negocio También Puedes empaquetar Tratamientos Como profilaxis La peluquería U otros servicios Que tengas Y la impulsadora Se encargue De promoverlos Mira También puede ayudar A promover productos Que estén en stock Ojo Sin que estén Para vencerse Lo mismo Que tu producto estrella El grooming Entre otros servicios Si generas rentabilidad En tu empresa Compártela Con quien te ayuda A obtenerla Llegamos a nuestro Sexto tip Y muy importante Mantén capacitado A todo el personal De tu negocio O clínica veterinaria Incluyéndote Es importante Que todos En tu empresa Sepan vender Desde el vigilante El personal de aseo La chica de recepción Hasta los médicos Veterinarios Solo así Asegurarás Tu meta mensual De ingresos Realiza capacitaciones O charlas mensuales Sobre X producto O servicio De esta forma Todo el personal Estará enterado De que se ofrece Y que se vende En tu empresa veterinaria Esto ayudará A generar Más confianza Con tu cliente El cual Es el que mantiene Tu negocio Listo Llegamos a nuestro Último tip El séptimo Ofrece calidad En tus productos Y tus servicios Recuerda que tu producto O servicio Puede ser la solución Al mayor dolor Que pueda tener tu cliente Y no me refiero Al dolor físico Sino Al de encontrar Un lugar de calidad Con buen servicio Y un buen trato Que reduzcan La necesidad De estar llevando A su mascota Con distintos Profesionales Del área Recuerda que actualmente Los clientes Están más informados Son más inteligentes A la hora de comprar Y un buen servicio Junto a un buen trato Ayudarán a fidelizarlo Y para finalizar Es importante saber Que un cliente feliz Traerá tu negocio A otro cliente Pero un cliente Descontento Con el servicio Puede contarle Su experiencia A 13 personas más Saca tus propias conclusiones Bueno hemos llegado Ya al final De este video Quiero invitarte De una vez Para que si no lo has hecho Te suscribas A nuestro canal Y active la campanita Para que estés informado En el momento En que saquemos nuevos videos A partir de esta fecha Vamos a estar renovando Todos los meses Todas las semanas Nuevos videos Que van a ser importantes Para tu empresa veterinaria Para tu negocio Para tu emprendimiento Síguenos Y compártelo En tus redes sociales Un gran abrazo Y nos vemos en 8 días